Móvil de emergencia Yo lo único que puedo decir es que los que hicieron estos van a tener el castigo divino de Dios Los que me mataron, mi hija, los unos desgraciados porque mi hija era una niña que con nadie se metía, mi hija era un estudiante, caramba Ella tenía un índice enorme en el colegio y ella iba a carrer la siguiente año Yo me soñé con estar con ella y la grabación de mi hija Yo le pido al gobierno que no sea mentira, la seguridad y las leyes que hay en este país es una basura Una estudiante del Instituto Central, Vicente Cáceres, que había sido privada de su libertad por desconocidos Y que desde el pasado miércoles sus familiares la buscaban desesperadamente Anoche lamentablemente fue encontrada asesinada en el interior de unos matorrales en el sector alto de la fuente Sobre el anillo periférico en Comayegüela La fallecida fue identificada como Rebeca Abigail Velázquez de 15 años Estudiante centralista del noveno año, originaria y residente en Alto de Santa Rosa, al sur de la capital El informe en poder de las autoridades policiales revela que la joven fue privada de su libertad por desconocidos Quienes la llevaron a unos matorrales en el sector La Arenera Donde le quitaron la vida de varios golpes en su cabeza utilizando piedras Por motivos que aún se desconocen Familiares de la centralista al enterarse de lo ocurrido Se movilizaron al lugar para verificar la información Y lastimosamente confirmaron que se trataba de su ser querido Yo le pido al gobierno que no sea mentira La seguridad y las leyes que hay en este país son una basura Yo me dijeron cuando yo puse la denuncia Que para yo poder poner una denuncia de tan tanto en magnitud como el caso de mi vida Tenía que ubicarla y actualizarme primero ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser? Todos los que han investigado lo mismo me han dicho En ningún momento, mi hija, yo lo único que yo sé Que del colegio está la autora En el colegio está la autora que me cayó a mi hija El cuerpo sin vida de la joven que vestía el uniforme de la institución educativa Fue encontrado por un leñador ayudado por su mascota Que al olfatear la víctima en la maleza Se verificó que se trataba de una persona Y se dio aviso a la policía Diferentes cuerpos de investigación llegaron al lugar Para realizar el trabajo de reconocimiento Y levantamiento legal del cadáver De igual manera iniciar las primeras pesquisas del crimen Anoche familiares buscaban muy angustiados un joven que misteriosamente desapareció Cerca del parque El Obelisco en Comayabuela Sin que nadie pueda dar información de su paradero El joven identificado como Erick Josué Zambrano García de 19 años Es residente en la colonia Rafael Leonardo Callejas de Comayabuela Y según la información salió de su trabajo a bordo de su motocicleta Y a esta hora se ignora su destino Sus parientes desesperadamente lo han buscado en los hospitales En las costas policiales y hasta en el centro médico forense de la capital Sin obtener ninguna respuesta Agentes de la Fuerza Nacional Antidextorció Mediante una operación combinada con miembros de la policía militar Del orden público Lograron anoche la captura de dos jóvenes En la colonia El Pedregal de Comayabuela Acusado por el delito del cobro del mal llamado impuesto de guerra En ese sector capitalino Según la investigación son miembros activos de la pandilla 18 Se les venía dando seguimiento hace algún tiempo Y se comprobó pues que estas personas estaban cobrando extorsión en diferentes negocios Cabe mencionar que cobraban extorsión de acuerdo al giro de cada uno de los negocios Y pues al momento de su detención se les decomisó dinero en efectivo Producto del pago por extorsión Ya se les estaba dando seguimiento Y pues este día van a ser enviados a la fiscalía correspondiente Por suponer los responsables del delito de extorsión En perjuicio de varios testigos protegidos Los detenidos fueron identificados como Roger Aníbal Velázquez Vázquez de 21 años Alias El Conde De oficio ayudante de maquinaria industrial Originario y residente en la colonia La Trinidad de Comayabuela El otro detenido de nombre Carlos Andrés Almendares Álvarez de 19 años Alias El Colocho De oficio jornalero Es originario y residente también en la colonia La Trinidad de esta capital Ambos capturados serán remitidos a la Fiscalía Especial contra el crimen organizado Por suponer los responsables del delito de extorsión En perjuicio de testigos Esta madrugada un joven cuidador de carros en la segunda avenida de Comayabuela Fue herido de bala por un desconocido que después de una breve discusión Negándose a pagar por el servicio Sacó su pistola y le disparó según la policía El herido fue identificado por las autoridades con el supuesto nombre de Gabriel Ernesto Torres Conocido como El Negro Quien llegó a la emergencia del hospital Escuela Universitario En la baila de una patrulla policial Estaba jugando carros y le dijo al muchacho que le cuidara el carro Entonces los muchachos no quisieron pagarlo Entonces se dieron a golpearlo después Y entonces sacaron el arma y le dispararon ¿Discusión? No, porque el negrito los insultó Y después que a un muchacho no le midieron palabra y le dispararon ¿Cómo que los varones? Acá están todos los... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí yo voy a ir al barro a mi madre pija Me golpearon porque me golpearon ellos Ellos mismos Hablando que es al barro Me golpearon aquí Y yo no tengo nada que ver En esas muertes Anoche en el sector B de la colonia Los Pinos En Tegucigalpa Agentes de la Policía Nacional Preventiva Junto con miembros de la Policía Militar del Orden Público Luego de un enfrentamiento con varios sospechosos Lograron la captura de dos jóvenes A quienes se les acusa de diferentes delitos Los capturados fueron identificados como Orvin Evelio Calix Vaca Y Luis Naunt Torres Turcios Ambos de 24 años Originarios y residentes en la misma colonia Donde fueron detenidos De acuerdo al informe en poder de la policía Varios sospechosos tenían rodeada una vivienda del sector Donde recientemente dos hermanos fueron asesinados Las intenciones de ellos Era acabar con la vida de las personas Que ya la habitaban supuestamente En donde se tuvieron que enfrentar con la Policía Nacional Y Policía Militar que llegaron al cumplimiento de la denuncia Todos los operadores de justicia Que llegamos en ese momento a combatir la criminalidad en ese sector Los operativos que mantenemos Pues la denuncia que existió en ese momento Se le dio cumplimiento Y gracias a eso La intervención que tuvieron Ambas policías Se dio pues con la seguridad Garantizarle a esta familia Y evitamos Como le dije anteriormente La muerte a estas personas Que supuestamente Se iba a dar Ya que se enfrentaron A ambas policías Se informó que la familia Por temor Abandonó anoche la vivienda Con la ayuda de los diferentes Cuerpos de seguridad del estado Por su parte Los detenidos niegan rotundamente Los señalamientos en su contra Y aseguran que no tienen nada que ver En las acusaciones Por las cuales Hoy enfrentan un procedimiento legal Según los agentes policiales Al momento de su detención Tenían en su poder Un arma de fabricación casera Y varios sepultorios De supuesta droga marihuana Acusado por los delitos De asociación ilícita Amenazas Portación ilegal de armas Y tráfico ilícito De estupefacientes Fueron puestos anoche Ante la fiscalía de turno Donde un profesional del derecho Determinará su grado De culpabilidad O inocencia En el caso Junto a mi compañero Francisco Quirós Y las imágenes De Omar Solórzano Finalizamos nuestro recorrido A bordo De la móvil de emergencia De HCH Buenos días Móvil de emergencia 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 Móvil de emergencia